Fui tan afortunada que me salió un proyecto para mí, para cultivos de aromáticas. Me dieron insumos, todo lo que yo necesitaba. Y he venido iniciando, comencé con cilantro, he venido sembrando manzanilla, caléndula. Como aquí cultivamos todas las aromáticas, entonces estoy muy contenta con el proyecto. Fui a recibir mis cosas y estoy feliz. Inicie con los productos, fumigando, fumigando la tierra. Ahí va ya las plántulas prendiendo. Ya tengo parte de caléndula que estoy cosechando. Y así voy sembrando, haciendo limpiar y voy abonando y voy sembrando. Regué dos libras de cilantro que me produjeron 1,340 manojos. Y ahora estoy también, va detrás la caléndula. He visto el adelanto con el proyecto, los insumos muy buenos para fumigar las plántulas. Me salió buena producción de lo que había regado, del cilantro. Y estoy muy contenta por eso. Gracias al programa, estoy feliz y quiero seguir adelante con el proyecto. Le doy agradecimiento a lo que es a la alcaldía, al programa de desarrollo económico que me tuvieron en cuenta. Estoy muy agradecida de ellos y quiero seguir adelante y ojalá que me tengan en cuenta. Me estén visitando. Creemos en Yumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!